Mañana comienza la cuaresma, un tiempo litúrgico en el que el Papa Francisco nos propone un camino de verdadera conversión para encontrar la alegría y el verdadero sentido a nuestra felicidad. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa de Imposición de la Ceniza a las siete y media de la tarde en la Catedral Primada. Mañana miércoles de ceniza comenzamos nuestro camino para la celebración del triduo pascual, culmen del año litúrgico, conscientes de que según indica el Papa en su mensaje para esta cuaresma, ser conformes a Cristo es un don inestimable de la misericordia de Dios. Un mensaje que gira en torno a tres ejes, la redención de la creación, la fuerza destructiva del pecado y la fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón. En este mensaje el Papa nos indica que si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando en su redención. La cuaresma es signo sacramental de conversión, continúa el Santo Padre. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual, en su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. Precisamente sobre estos tres signos del tiempo de la cuaresma, el Papa Francisco nos propone un nuevo enfoque. Así que el ayuno sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas, de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez a la capacidad de sufrir por amor que puede colmar el vacío de nuestro corazón. De la oración, saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Y del dar limosna, que sea para salir de la necesidad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Así, insiste el Santo Padre, volveremos a encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y el mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable, termina el Papa. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos y hagámonos prójimos de nuestros hermanos que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales.